Pero lo que vos hiciste a mí me extrañó, porque es como que dejaste, le diste a la gente ese pase libre, esa puerta abierta de culparle a Sebastián. Porque si vos te das cuenta de las cosas que escribiste en el Twitter, como desligándote de toda culpa, que obviamente no tenés la culpa, no tiene la culpa tampoco el periodo.